¿Qué tal? En anteriores programas hemos hablado de la transformación, de la renovación de la marca JFK y cómo se realizó este proceso. Por ello, en el capítulo de hoy tenemos nuevamente como invitado al gerente general de esta entidad, Víctor Hugo Romero, con quien vamos a explorar hacia dónde apunta este cambio dentro de la cooperativa. Bienvenidos. Gerente, es un placer tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa para que nos siga contando los detalles de lo que ha sido para ustedes allí en la cooperativa la renovación de la imagen, el refresh de la imagen. Surgen muchas preguntas. Una inicial tiene que ver con cómo se relaciona esa nueva imagen, esa renovación con la nueva visión de la cooperativa. Gracias, Carlos. Buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bueno, básicamente nosotros en nuestra nueva visión que te había comentado en el programa anterior, tenemos básicamente unos pilares allí. El tema es personas, procesos, tecnología, la experiencia del cliente, entender las necesidades del cliente. Queremos ser la cooperativa que más le aporte a la transformación social. Queremos seguir trabajando mucho de la mano de nuestras comunidades. Y a partir de allí, de esa visión, nosotros queremos que se refleje, que se refleje en la imagen de la cooperativa, que la cooperativa se vea fresca, se vea moderna, también incluyente. Entonces, básicamente nosotros queremos desde nuestra entidad ser inspiradores, ser transformadores de vida y pegarle, pues digamos, a uno de los principios más importantes del cooperativismo, que es esa preocupación por los demás y por las grandes comunidades. Gerente, otra cosa que es importante dejar claro en un espacio como este, donde usted nos está contando en qué consistió la renovación, es que si bien todo este nuevo logo, esta nueva conceptualización de los colores, de la misma grafía, es un paso adelante, es una mirada hacia el futuro de la cooperativa, pues no se puede desconocer el pasado, los 57 años de trayectoria. Cuéntenos un poquito sobre eso. Claro, nosotros tenemos muy claro que tenemos una trayectoria, una trayectoria de 57 años, que no la podemos dejar a un lado, es importante tomar lo que ya está construido y a partir de allí construir un futuro mejor, digámoslo así. Incluso si en el logo mirás lo que eran los pinos, los pinos los transformamos, colocamos uno hacia el lado izquierdo, otro hacia el lado derecho, el del lado izquierdo nos recuerda, digamos, la gran trayectoria que tiene la cooperativa, y el del lado derecho significa lo que es la prospectiva, hacia dónde vamos, hacia adelante. Finalmente, gerente, y agradeciéndole de nuevo que esté con nosotros, ¿cuál es la apuesta concreta de esta renovación? ¿Ustedes a qué le están, cuál es el foco de esta renovación de la marca? Bueno, digamos que ahí son varias cosas las que nosotros abordamos, que precisamente tiene mucha relación y mucha conexión con la visión, y es ser muy incluyentes, seguir con las comunidades que siempre le han aportado a la cooperativa y la cooperativa le ha aportado a ellas, tratar de buscar unos nuevos segmentos que también tienen unas necesidades bastante importantes, jóvenes además, que digamos que con todo lo que se ha dado de transformación digital, pues tienen unas necesidades que nosotros también podemos empezar a cubrir, entonces nosotros a partir de allí queremos mostrar también esos grandes valores que tiene la cooperativa, ese poder que tenemos nosotros para transformar vidas y esa unión familiar que siempre vamos a querer proyectar dentro de nuestra marca, porque también queremos mostrar mucho lo que es el poder de hacer las cosas juntos, entre la cooperativa y las grandes comunidades. Gerente, un placer haberlo tenido, que sea muy bien recibida la marca dentro de todos los públicos, y aquí en Vida Cooperativa pues seremos precisamente una vitrina para que las audiencias se familiaricen cada día más con la nueva imagen de JFK. Claro que sí, Carlos, muy buena noche, muchas gracias, sabemos que esto le va a encantar a toda la comunidad en general. Así es, así que a ustedes los invitamos para nuestro próximo capítulo, para que sigamos hablando de lo que es y hace JFK Cooperativa Financiera. Hasta entonces. ¡Suscríbete!